Voy rondando los cincuenta y ya estoy dando el viejazo Tengo que hacer ejercicio, cambiar mi alimentación Si no quiero que las yumas se hospeden en mi cuerpazo Que se me endulce el azúcar, me sube el colesterol Voy a tener que comer, chayote, lechuga y col Pescado, pollo, cocido, carne sin grasa y poquita Dejar de ser tan vilioso, vinito y poquito alcohol Ya no dormir como un oso y cerrar más la boquita No sé si viva cien años, pero ya llegué al tostón Me rechinan las bisagras, el cuello y la sentadera No sé si llegué a viejito, pero compraré un bastón Pa' tirar de garrotanzos si paso por la perrera Mejor que le ponga empeño y le haga caso al galeno Coma la mitad, me dice, camine por las mañanas Y pa' subir la autoestima, pa' conservar el humor La energía y la juventud, debe pintarse las canas No sé si viva cien años, pero ya llegué al tostón Me rechinan las bisagras, el cuello y la sentadera No sé si llegué a viejito, pero compraré un bastón Pa' tirar de garrotanzos si paso por la perrera No sé si quedó, pero ya llegué al tostón